Ok, esta casa es bastante nueva Todos los pisos están en losas, en buenas condiciones Aquí tendremos la cocina Como pueden ver, la cocina está completa Lo único que hace falta es la nevera y la estufa Todo lo demás está en perfectas condiciones Esta puerta del patio Aquí pueden ver el tamaño de este patio Por este pasillo, este es el master bedroom Techo alto, abanico, todo en tile Este es el baño Un sink, inodoro y bañera criolla Esa ducha criolla Y este es el walk-in closet También en pile Seguimos para acá Pasillo, cuarto número 2 De buen tamaño Yo diría que 10x11 con su closet Seguimos por el pasillo Cuarto número 2 Del mismo tamaño con su closet Aquí tenemos el baño número 2 Este tiene ducha Digo, tiene bañera Además de la ducha, por si hace falta Este es un closet Y aquí tiene closet para washer and dryer Este está completo Por esta puerta daba el garaje A esto se supone que sea el garaje Pero le hicieron esta pared aquí Y le pusieron tile a este pedacito Sobre la mitad del garaje Y esta sería la otra mitad del garaje Donde todavía dejaron los rails So, la puerta abre Pero obviamente no cabe un carro So, esta pared se puede eliminar Si quieres meter el carro Pero si no, pues Y aquí atrás Está el aire Y está el calentador So, la voy a apagar aquí Y salir para acá ¿Ok?